¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El origen de la variante Delta de SARS-CoV-2 sigue siendo un misterio. Sin embargo, desde luego existen varias teorías basadas en lo que ya sabemos sobre el comportamiento de los virus en general y de este en particular. Primero le vamos a presentar las teorías más firmes y luego vamos a sacar algunas conclusiones. Y le vamos a decir además en dónde puede usted informarse más sobre el asunto. La variante Delta sorprendió al mundo cuando apareció por su agresividad, por lo contagiosa que es. Y al estudiarla con detalle se encontró que habían ocurrido algunas mutaciones en la proteína de pico. Acuérdese que los virus tienen en su interior algo de material genético, alguna forma de ácido nucleico. Los ácidos nucleicos forman una familia de sustancias químicas cruciales para la vida, sustancias muy complejas. En todos los casos los ácidos nucleicos son capaces en principio de guardar información. La información genética que está grabada en el ácido nucleico que tiene en su interior un virus común, un virus normal, no solamente SARS-CoV-2, instruye a la maquinaria molecular de la célula atacada a fabricar nuevas copias del virus. Ya lo sabemos. Los virus en principio deberían quedar iguales al virus que inició el contagio, al virus que atacó a la célula inicialmente. La maquinaria molecular que hace estas copias no es perfecta y hace un montón de copias en una sola célula. Una sola célula infectada por un solo virus puede llegar a producir más de 100.000 copias. Y como la maquinaria no es tan buena como uno quisiera, de vez en cuando aparecen algunos ejemplares del virus que no tienen la misma información que el virus original. Esta mutación, esta alteración en las instrucciones genéticas para fabricar copias del virus pueden afectar a una proteína que no tiene nada que ver con la infectividad del virus. El virus puede experimentar mutaciones en proteínas que forman la estructura de la cápside, de la cubierta exterior, pero que no tienen que ver con la proteína de pico. Como la proteína de pico es crucial para que el virus pueda fijarse a las células que va a atacar, estas mutaciones que no tocan a la proteína de pico no afectan a la forma en la que el virus puede infectar a una célula. Y por lo tanto, para nosotros, es como si no existiera. Muchas mutaciones ocurren en regiones de la información genética del virus tan cruciales para fabricar una copia buena que si este virus, cucho, con información en mal estado, infecta a otra célula, la célula no entiende la información que recibe y no se pone a fabricar copias del virus. Esas mutaciones desaparecen rápidamente. De vez en cuando puede aparecer una mutación que por accidente ocurre en la proteína de pico y de nuevo por accidente le da más facilidades al virus para atacar a una célula humana. Ah, porque también puede pasar que una mutación en la proteína de pico o no tenga efecto que el virus mutado sea tan infectivo como el virus inicial o peor para el virus, que la mutación haga que la proteína de pico ya no se agarre con la misma fuerza, con la misma facilidad a las proteínas de la célula que va a atacar. Es precisamente por mutaciones de este tipo accidentales que el virus logró brincar probablemente de murciélagos a seres humanos. Algo que sabemos que ocurre con todos los demás virus. Con el virus de la gripe pasa cada rato. Bueno, las mutaciones que tiene la variante delta son poquitas. Solo que ocurrieron en la proteína de pico y eso le facilitó al virus poder atacar más fácilmente a células humanas y por eso delta resultó ser más contagioso. También está el caso de la variante alfa, etc. Y si ya se perdió en cuál es la variante delta y la ómicron y la alfa y todo eso, busquen la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud. Allí viene la nomenclatura de las variantes de SARS-CoV-2. Bueno, ómicron, que es la letra del alfabeto griego que corresponde a la O. Todas las demás letras ya han sido asignadas a variantes importantes. Ómicron tiene más de 30 mutaciones en la proteína de pico. La información disponible no dice cuántas mutaciones hay en otros rincones importantes de la célula, pero sí en la proteína de pico. Son muchas. Y esto ha generado una discusión muy importante en la colectividad porque el ritmo con el que ocurren mutaciones en cualquier entidad, esté viva o no, en cualquier entidad que tenga material genético, tiende a ser más o menos regular, más o menos constante. La maquinaria molecular que hace se encarga de fabricar las copias del virus en una célula infectada funciona igual en todas las células infectadas y comete errores más o menos con el mismo ritmo. Entonces es más o menos predecible, en términos muy toscos, cada cuánto tiempo o cada cuántas personas infectadas será necesario esperar para que aparezca una mutación en la proteína de pico que resulte favorable, entre comillas, para el virus. ¿Para que se junten treinta y tantas? ¡Híjole! ¿O algo malo le sucede a un individuo que fue infectado por SARS-CoV-2 y que facilitó el desarrollo de muchas mutaciones o ese virus estuvo brincando entre muchas personas hasta que por fin adquirió la forma que ahora la reconocemos? Déjeme meterme en el detalle. Una primera teoría es que el virus inicialmente aparece en una persona que vive en un entorno de pobreza y de hacinamiento que generalmente vienen junto con pegado, sobre todo en un ambiente urbano. Esto lo comentábamos la última vez que hablamos de Omicron y que eso facilitó el brinco entre personas, entre un grupo pequeño de personas y el virus fue acumulando mutaciones. No fue sino hasta que este grupo pequeño de personas tuviera un contacto más directo con la población en general en Sudáfrica que el virus logró empezar a hacerse notable. Pero inicialmente es probable, dice la primera teoría, que el virus simplemente haya infectado a un grupo relativamente pequeño y aislado de personas. Muy probablemente personas que viven en situación de pobreza y de abandono social, que no siempre es lo mismo. Bueno, segunda teoría. El virus podría haber afectado, podría haber nacido, evolucionado 35 mutaciones dentro de la misma persona. ¿Cómo? Bueno, recuerde que hay otra pandemia vigente desde hace varias décadas que ha generado más de 40 millones de víctimas en todo el mundo. es una pandemia verdaderamente terrible, la epidemia de HIV, SIDA. Nada más en Sudáfrica, que es el país que tiene la mayor cantidad de personas infectadas por HIV, solamente en Sudáfrica hay 7 millones de personas que tienen el virus en el cuerpo. HIV reduce la capacidad del sistema inmune porque ataca a las células que deberían atacarlo, a las células T. Acuérdense que existen varios tipos de células T, pero esencialmente lo que hacen las células T es hacer equipo para destruir a las células que han sido infectadas por un virus. Acuérdense que el sistema inmune tiene dos grandes especialidades. El sistema inmune innato y el adaptativo. El innato reacciona siempre de la misma manera cuando ocurre un ataque. Es el que viene de fábrica con nosotros. Involucra una cosa que se llama el sistema de complemento. El funcionamiento del sistema inmune innato generalmente produce siempre los mismos síntomas generales como fiebres, calofríos, etcétera, etcétera. El sistema inmune adaptativo, la segunda mitad del sistema inmune, es el que va aprendiendo a enfrentar a nuevos retos, a nuevos invasores, invasores que no pueden ser detenidos por el sistema innato. Es el sistema adaptativo el que se puede entrenar con vacunas. El sistema adaptativo, a su vez, requiere de dos tipos generales de células para realizar su trabajo. El primero son las células B, que hay varios tipos, y en conjunto las células B se encargan de producir los anticuerpos, de los que hemos hablado en tantas ocasiones. Mientras que las células T se encargan de destruir a los lugares en donde se esconde el invasor. Entre los anticuerpos y la acción de las células T normalmente se acaban las infecciones muy rápidamente. Pero, ¿qué pasa en personas que están infectadas con HIV? Sobre todo, de nuevo, a personas que viven en la pobreza y en el abandono social y que no tienen acceso a los medicamentos antirretrovirales. En estas personas se está desarrollando la infección de HIV que va destruyendo poco a poco al sistema inmune, en particular a las células T. Estas son las primeras víctimas del virus del SIDA. Como consecuencia de esto, estas personas nunca pueden eliminar por completo a una infección o muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, no pueden eliminar por completo a una infección por SARS-CoV-2. Entre el virus, las células B aprenden a fabricar anticuerpos, pero cuando una célula empieza a fabricar copias del virus salen 100.000 virus o más y no todos son detenidos por los anticuerpos. Algunos de ellos alcanzan a infectar a otras células. Normalmente, las células T se encargan de destruir a las células a las que logró llegar algún virus que no fue atrapado por los anticuerpos. Por eso, por eso, en una persona normal entre los anticuerpos y las células T se acaba la infección en pocos días. Pero en el caso de personas inmunocomprometidas que tienen pocas células T, esta situación no ocurre. Siempre hay células infectadas de las que están saliendo virus que pueden atacar a otras células. Y hay otro detalle más. La sangre de estas personas sí tiene muchos anticuerpos contra SARS-CoV-2. Entonces, salen un montón de virus de una célula infectada. Muchos son neutralizados por los anticuerpos. Pero algunos virus, por suerte, logran llegar a otra célula. Y esto sucede continuamente. La persona, a lo largo de meses, tiene el virus en el cuerpo. No lo logra eliminar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada célula que se infecta está generando copias en mal estado de SARS-CoV-2. Es decir, copias que no tienen exactamente la misma estructura molecular que el virus que inició la infección. Muchas de esas copias no sirven para nada. O no pueden infectar a otras células o son fácil víctima de los anticuerpos o lo que usted quiera. Pero si por accidente aparece una variante que tiene una mutación en la proteína de pico que le facilita sobrevivir al ataque de los anticuerpos, si ese virus mutado logra salir de la célula en la que fue creado por accidente y logra infectar otra célula, al cabo de poco tiempo la nueva célula infectada está emitiendo 100.000 o más virus que tienen esa mutación en la mayoría de los casos. Esos virus tienen más posibilidades de infectar otras células. El cuerpo en el caso de estas personas está continuamente retando a los virus porque la sangre está llena de anticuerpos. Aquellos virus que por accidente desarrollan una mutación que les permite escapar a los anticuerpos y que al mismo tiempo les permite infectar bien a una célula sobreviven. Salen de una célula 100.000 virus la mayoría son detenidos por los anticuerpos pero los virus que tienen mutaciones que impiden que los anticuerpos se peguen bien sobreviven al ataque de los anticuerpos. Si además tienen mutaciones que les facilitan pegarse de mejor manera las células atacables pues esos virus empiezan a aparecer cada vez con más y más y más frecuencia. Si este proceso se mantiene durante varias semanas o meses se van acumulando mutaciones del virus en particular mutaciones en la proteína de pico porque es la proteína de pico la que es atacada principalmente por los anticuerpos. Entonces cualquier mutación en la proteína de pico inmediatamente aumenta la infectividad del virus porque le permite escapar de los anticuerpos. Estas personas se convierten centros involuntarios de desarrollo de virus mutados y como hay millones de personas en todo el mundo con HIV y como hay millones de personas en todo el mundo que no reciben los medicamentos que ya sabemos cómo fabricar para nuestra vergüenza colectiva entonces hay millones de personas en todo el mundo que además de ser víctimas de HIV que ya es bastante malo encima de todo se convierten en fábricas de nuevas variantes de SARS-CoV-2 esa es otra posibilidad existe evidencia de esto hay un caso que fue estudiado en Sudáfrica precisamente de una mujer con HIV en la que se detectaron variantes de SARS-CoV-2 con proteína de pico más activa de lo normal en esta mujer estaba ocurriendo este proceso de mutación ahora existe esto ocurrió en junio hay un estudio que se encuentra en prepublicación en la actualidad en que un grupo de investigadores sudafricanos describen el caso de una mujer seropositiva para HIV que tuvo la infección por SARS-CoV-2 por más de seis meses entonces este escenario en el que las personas inmunocomprometidas se puedan convertir en fábricas de virus mutados tiene sentido y por cierto esta condición de tener un sistema inmune en mal estado no solamente ocurre con personas que tienen HIV hay personas que reciben tratamientos hormonales o de otro tipo que afectan el comportamiento del sistema inmune hay gente que por su edad o sus circunstancias genéticas o por otros motivos también están inmunocomprometidos entonces hay muchas posibilidades para que el virus pueda entrar al cuerpo de una persona que no va a poder eliminarlo y el virus continuamente va a estar enfrentando el reto los virus que aparezcan nuevos en las células infectadas estarán enfrentando el reto de los anticuerpos y allí ocurrirá un proceso de selección natural que le suena conocida la palabra el término perdón van a encontrar un proceso de selección natural que va a permitir la evolución del virus en una dirección que no nos gusta no porque el virus la escoja sino porque las circunstancias lo permiten existen otras opciones por ejemplo que los virus rápidamente desarrollan estas mutaciones en el ambiente que usted quiera al punto de que estas mutaciones le permiten entrar en animales animales salvajes o animales humanizados que normalmente no atacarían se han encontrado variantes de SARS-CoV-2 en hipopótamos en algunos zoológicos se han encontrado en total muchos animales domésticos y muchos animales salvajes en suma mientras más tiempo dura la pandemia más posibilidades hay para que el virus sufra mutaciones alguna vez lo dijimos antes pero nunca habíamos presentado estas teorías que le acabamos de ofrecer hay otras teorías más relacionadas con este tema cómo es que apareció una mutación una variante perdón con más de treinta y tantas mutaciones en la proteína de pico si el ritmo de aparición de mutaciones es más o menos bajo bueno hay circunstancias en donde ese proceso se puede acelerar y en la mayoría de los casos esto tiene que ver uno con la incapacidad para repartir las vacunas que se están produciendo por miles de millones existe la preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud que me parece que es muy justificada de que muchos países ricos decidan guardarse muchas vacunas para dar una tercera dosis a mucha gente en lugar de repartirla a los países más necesitados de vacunas que en muchos casos son países pobres con poblaciones muy grandes eso va a facilitar la aparición de variantes hasta que llegue una variante que realmente puede escapar a las vacunas y entonces sí vamos a tener que correr como locos a desarrollar nuevas versiones de las vacunas ya le dije que esto es perfectamente factible con todas las tecnologías en particular con la de ARN mensajero pero significa también que durante varios meses regresaríamos a la situación de encierro que tuvimos al principio de la pandemia en lo que se desarrollan las versiones 2 o 3.0 de las vacunas actuales y esto desde luego involucraría muchas más víctimas humanas más impacto en la economía etcétera 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 en suma las mejores teorías para explicar el origen de Omicron señalan a el desbalance social la desigualdad social y la pobreza consecuente como las causas fundamentales de la aparición de nuevas variantes de SARS-CoV-2 de alguna manera esta pandemia no solamente está poniendo a prueba nuestra tecnología sino nuestra decencia colectiva si queremos superar este y los siguientes retos que tenemos que enfrentar en el siglo XXI incluyendo el reto ambiental que va mucho más allá de las necedades que se dicen sobre el calentamiento global antropogénico no solamente vamos a tener que volvernos más listos para desarrollar nueva tecnología aunque nos duela vamos a tener que volvernos más decentes gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en Soundcloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique guión bajo Gannem y en Facebook Enrique Gannem Sitio Oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias ¡Gracias!